muy buena gente sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos aquí en otro capítulo más de genshin y pack y el día de hoy vamos a grabar lo que es el segundo cambio del jefe para someter al dragón de ashdaha vale vamos a someter a ashdaha pero con el elemento el nuevo elemento de esta semana que va a ser creo que es fuego y agua vale y que vamos a darle un poquito de amor a ashdaha y a ver cómo nos va ashdaha déjate venir perro boom boom pues ahí te voy dice que te reviento uy no tenía curado a este huevón uy mierda te dicen el que se traga todo pero todo el daño cambiamos a benito porque benito es mi personaje con más vida así que debe aguantar más daño encima tenemos la ulti uy le dio amor ahí está el pendejo este uy 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 le cargamos el ulti soy muy gran test domingo y la entrada es un segundo fuego hay que tener cuidado este elemento es el más peligroso de los dos que te reviento la cola por lo menos que alcance a curarme a Rosaria ah no era este agua era crío me lleva la fregada pensé que era agua y es crío es el elemento crío ahí está uy que bueno que no traje bárbara entonces y se va a poner duro la madre quita un chingo mierda mierda tengo poca vida uy lo tengo al límite loco vamos pon la habilidad pon la habilidad fuera adiósito Ashdaha a dormir a tu casa adiós y bueno chicos así terminamos con Ashdaha de esta semana espero les haya gustado el evento de Ashdaha con hielo y fuego yo soy Vir me despido chicos no sé antes decirles muchísimas gracias saludos a las princesas echenle muchas ganas de estudio y nos vemos en la próxima semana con el próximo Ashdaha bye bye chau chau